Hola amigos y amigas En esta ocasión deseo presentar un video con respecto a lo que son o lo que simulan ser más bien aviones y son una especie de holograma sé que suena así como ridículo pero es lo que está pasando y acabo hace hace 20 minutos 22 minutos grabé una estela en el cielo y me llamó la atención porque usualmente esa ruta no la vuelan los aviones comencé a grabarlo y cualquiera al principio podría decir que es un avión pero haciendo un análisis más profundo nos damos cuenta que realmente no parece ser así entonces aquí les muestro estaba grabando veo la estela me acerco y a simple vista la mayoría diríamos que es un avión es más se alcanza a ver como una silueta de avión pero pensaríamos que es por algún tipo de sombra y por eso se ve oscuro sigo el avión y la estela también porque me llama la atención las estelas químicas los chemtrails famosos y pensé que a lo mejor era una aquí viendo podemos bueno ver ahí pasó algo y no era un un insecto no es fácil enfocarlo porque como meto todo el zoom y es como de 30x aquí podríamos decir que es totalmente un avión se ve la cruz y la mayoría pensaríamos que que es así pero con mayor detenimiento quiero dejar pasar que vean todo el video primero completo y luego hacer un poco más el análisis los acercamientos y bueno nuevamente la mayoría de las personas pensarían que que si es un avión pero he grabado otros objetos similares y cuando me hago el acercamiento me doy cuenta que realmente no son sólidos cuando uno compara con un avión sólido pues si se alcanza a definir más esto se ve un poco como un holograma y bueno aquí lo sigo grabando el objeto y bueno el supuesto avión se ve la cruz y esto es con el acercamiento pero nuevamente más adelante nos vamos a dar cuenta cuando se hace el acercamiento que que no es así la mayoría de las personas no observamos realmente vemos y asumimos yo me doy cuenta que que bueno este objeto nuevamente pues parece ser un avión pero no es un avión desde el año 2009 comencé a grabarlos y hubo una controversia muy fuerte muchas personas atacaron y decían que no pero hay ciertas luces que que asemejan ser aviones pero no son de aquí ahí nuevamente se ve pasar algo y bueno es lo que pensaríamos aquí nuevamente voy a regresar aquí para para ver nuevamente el principio del video y hacer un acercamiento más profundo ahí me acerco lo más ahí voy a pausarlo voy a agrandarlo y para que comencemos a ver aquí nos damos cuenta más que pues realmente ya no se ve el avión se alcanza a ver el como lograma pero esto es no es porque sea sombra y esté oscuro es como es algo transparente se puede ver realmente aquí agarra un poco más de forma pero se transparenta esto es translúcido podemos verlo aquí siguiendo la estela que si se ve bastante sólida y que bueno deja este este supuesto avión pero bueno no se ve tan sólido y no es porque el sol estaba dando de frente por eso se ve también esto es más al grado que que me costaba enfocarlo pero vean aquí ya no se ve nada es más aquí se ven como tres puntos unos va más puntos y no tiene que ver con el grano porque desaparecen de de la grabación entonces seguimos y bueno nos damos cuenta que si se ve y por eso digo que es como un holograma que todo 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 esto vean como como ahí se ve y bueno quiero adelantarme porque tomaría mucho tiempo y no quiero hacer el video muy más grande que lo que realmente es y bueno si continuamos ahí vemos parece que nuevamente pues ahí va el avión verdad ya no se ve tanto pero nuevamente si volvemos a hacer el acercamiento que fueron unos segundos después no se ve ya nada o sea es como algo invisible vean que estuviera pues ya saliendo esto de ahí entonces lo que tendemos a hacer vemos vemos el holograma asumimos no es un avión y luego donde está el avión ya no se ve nada del avión aquí no se alcanza a ver y anteriormente lo he visto vean y por eso estas herramientas son de de gran ayuda y y bueno hay que tener una mente abierta ver escéticamente con una mente abierta porque aquí bueno voy a continuar y nuevamente en ocasiones aquí se alcanza a ver y es lo que el ojo ve y asume como una forma de avión pero pues realmente no es un avión porque si hacemos el acercamiento vean donde está o sea es un holograma se transparenta y lo único que se ve es el cielo vean aquí está si lo movemos cuadro por cuadro aquí con estas imágenes donde está el avión y bueno si lo vean aquí el tamaño estamos hablando vean la estela y la estela sigue y uno asume o es que está tan lejos que por eso no se alcanza a ver y es como un punto y no es así o sea simplemente no hay un avión sólido o lo que sea y algo que asemeja ser un avión para que la mayoría piense vemos una estela ahí va un avión vemos luces un avión en la oscuridad y vean no se ve absolutamente nada entonces bueno seguimos ahí vean nada más lo voy cuadro por cuadro aquí hay algo que llega a pasar también muy rápidamente y para la persona común que no está acostumbrada a ver estos videos a analizarlos vean aquí no se ve dónde está el avión entonces noto lo que vuela es avión no que se ve y bueno aquí se se va a ver lo que es como una van a decir muchos no es un mosco o algo así pero no era otro objeto que ahí ahí se se alcanzó a ver espero poder volverlo a no voy a regresar un poco unas de estas y y bueno es que hay muchas cosas ahí vean eso eso que el ojo no lo vería y dices no pues es un mosco cuenta que no es un mosco pero que otra vez ya lo perdí no entonces tengo que volver a regresar y no es fácil hacer vean esto capturar cuadro por cuadro pero si lo ven no es como un mosco es como un objeto también entonces en un video sale mucha información y por eso con estas herramientas es más fácil analizar verdad y bueno continuamos se me cuesta se me sale de foco de enfoque especialmente que el sol lo tenía más como de este lado o sea y bueno ahí nuevamente alguien lo ve y de lejos como un holograma dice si se ve un avión nuevamente nos acercamos y vean o sea ya cerca no se ve nada sólido ahí comienza como a tomar por eso es como un holograma y hay muchas tecnologías de holograma esta no creo que sea terrestre ahí se alcanza a ver un poco nada más suficiente para que el ojo humano diga es un avión inmediatamente nos vamos al banco de imágenes y decimos es un avión nuevamente ahí se ve translúcido realmente y si se alcanza a ver como si fuera la cola pero vean pero vean las proporciones está como muy ancho entonces bueno seguimos así y y bueno para mí es sumamente interesante porque si he estado viendo esto de estos aviones supuestos aviones que se camuflajean para hacer parecer y bueno nuevamente ahí por ejemplo ahí se vería totalmente como un avión pero es algo transparente o sea un avión blanco se vería sólido pero como está tan lejos pensamos que es parte de nuestra visión y que se va difuminando pero vean no esto está transparente y bueno va a haber mucha gente estoy seguro que que pues no va coincidir con lo que estoy exponiendo pero he visto los aviones y todo vean aquí como se ve de ancho ya dice no es que por el ángulo y podemos la mente lo primero quiere justificar y ver por algo pero vean esto no es un avión definitivamente no es un avión hace parecer y asemeja a un avión pero bueno lo voy a dejar correr un poco más ahí nuevamente si lo vemos ahí esa cruz perfecta tú lo ves pero proporcionalmente si se dan cuenta la parte de atrás de estas alitas están muy grandes realmente por por el tamaño o sea no son de ese tamaño o sea vean está marcando como de acá hasta acá como si fuera la mitad de las alas o sea eso no es ya esa distancia pero esto es lo que lo que y hay como que miren aquí hay algo como lucecitas como algo que llega a brillar y y bueno pero bueno cada quien tiene la última palabra simplemente quiero mostrar esta información para que uno tenga puntos de de referencia ahí estoy atrás de un techo y me tengo que mover un poco y vean la estela ha dejado una estela grande pero no es un chemtrail porque se comienza a borrar entonces me voy abajo de este árbol para poderlo grabar porque con la luz no me dejaba y ahora estas nuevas cámaras o al menos la que tengo que no tiene viewfinder se me facilitaba más ahora tienes que ver en la pantallita y si hay mucha luz pues no se alcanza a ver bien especialmente cuando metes el zoom ahí me vuelvo a meter el zoom y bueno nuevamente enfocarlo lo más que puedo aquí entonces uno dice no ya está muy lejos y vamos a ver nuevamente es un holograma se ve se transparenta totalmente o es algo así como como una imagen algo que parece ser vean como se ve y bueno cada quien no podemos pasarnos imagínense o sea es que cada minuto tiene muchísima información y bueno ahí lo dejo lo estoy siguiendo nuevamente un poquito más adelante voy a para hacer el acercamiento y todo el tiempo se ven o sea es más los aviones comerciales se le llega a ver con el zoom hasta los colores o como si llegas a observar bien la aerolínea aquí nuevamente fíjense aquí ya se comienza a desvanecer más entonces uno dice no es que como ya está bien lejos ya no lo ves ya nada más ves lo que es pero ella desaparece vean ahí está y se alcanzan a ver alguien que sea muy observador unos puntos que no es el grano como si fuera cinta de las anteriores esto es más digital vean ya no se ve nada dónde está el avión vean nada más aquí se ve la estela que va dejando pero ya no ya no se ve el avión puedo seguir aquí así y no se ve nada se ve la estela y no es porque es que como ya está tan lejos pues ya desaparece no como puedes ver la estela vean esto y bueno hay que realmente observar y las cámaras con un celular pues al menos que sea uno de su última generación así muy con un buen zoom una cosa así podrás grabarlo pero de otra manera no se necesita más una videocámara vean ahí sigue y dónde está el avión esto ya es puro cielo y bueno ahí lo dejo correr más nuevamente si me acerco nos damos cuenta no hay avión abre tu mente o sea las creencias es lo que más nos frena y si no lo crees no lo puedes concebir pues no no va a ser pero realmente no hay avión esto es algo más definitivamente que es algo más ahí lo sigo lo sigo lo sigo y bueno ya se va como ahí pasa nuevamente ahí pasan dos cosas muy interesantes a ver si las miren esto bueno quizá podría ser un ave pero pero en ocasiones no creo pero nuevamente la forma no abs es que es un ala que va de lado y como era el ángulo no viste el otro no 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 creo que sea así y bueno vean entonces ahora después apareció otro está esto y aquí va si nos vamos cuadro por cuadro desaparece del cuadro totalmente que eso fue una velocidad muy rápida y por aquí aparece otro entonces si me voy cuadro por cuadro vean el chemtrail bueno la estela esta si se va difuminando a diferencia de las estelas químicas que nos rocían con diferentes metales diferentes cosas que esas duran más tiempo bueno quiero ver a ver si aparece el otro porque ahí va miren cómo va pasando ahora si yo hago esto a lo mejor es así es así es así es un parecería como un mosquito no dices hasta como una libélula pero a esa distancia y eso no creo vean aquí ya como que pierde vean esto va a pasar por la estela aquí va nuevamente o sea no creo que voy a agarrar tanto si fuera un mosquito pero nuevamente es lo que nos hacen pensar verdad que que es lo que quieren que uno piense que la mayoría de la gente no observa vean eso va acá y bueno regresando acá ya casi al final ya casi terminamos cada quien saque sus propias conclusiones y bueno ahí está Maya y Pacal muchas muchas gracias por su atención abre tu mente factor maya punto com chau 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 Gracias.